Y acá estamos, un poco más calmos, ya pasó la ebullición, no la bronca, porque la bronca sigue estando porque San Lorenzo vuelve a regalar un campeonato cuando tenía todas las condiciones como para pelearlo tratando de dejar de lado esa bronca y tratando de ser, como dije, post-talleres, un poco más analítico y tratando de encontrar razones por las cuales San Lorenzo da la sensación en fútbol de ser un club a la deriva un club a la deriva porque no tiene proyecto futbolístico, porque nos dijeron que el proyecto era promover juveniles y el único que juega es la Toni, y no es que el único que juega es la Toni porque los demás no sirven sino que tiene dos chicos delanteros, con lo que cuesta hoy sacar delanteros de inferiores que jugaron, jugaron bien, hicieron goles y fueron protagonistas del primer equipo y de repente desaparecieron un club que no tiene un ideal de juego, que pasa de Caruso Lombardi a Pizzi que pasa de Pizzi a Bausa, de Bausa a Guedes, que no tiene una línea, que pasa de Pampa Biagio a Almirón y que se hizo carne hasta en el fútbol, el vamos viendo y el vamos viendo en el fútbol, no es aconsejable, no digo que no sea bueno quizás sea bueno porque en algún momento en ese vamos viendo, acertás y resurgís pero es como digo siempre, es un tiro al pichón, podés pegar, podés cerrar si vos tenés una línea de conducción futbolística no digo que vas a salir campeón, pero por lo menos vas a estar siempre entre los 5 o 6 primeros y no nos remitamos ya ni a Vélez ni a Lanús miremos Defensa y Justicia, un club que es muy afín a mis afectos porque pasé 10 o 12 años de mi vida ahí adentro donde tiene una línea donde a casi todos los entrenadores les van bien a uno solo le fue mal y es el que tenemos hoy nosotros para iniciar un proyecto parecido al de Defensa pero traemos al que falló en Defensa o sea, no hay un lineamiento, no hay una conducción porque hoy nosotros, generalmente los que tienen 50 años nos criamos con la subcomisión de fútbol hoy San Oneso tiene 3 personas en la Secretaría Técnica que gracias a esos 3 ganamos 9 puntos y salimos de la locura esa de pelear el descenso después se suprimieron los descensos pero no sabemos qué hacen no sabemos qué línea de conducción quieren vos estabas hace mucho tiempo en Vélez sabías que estabas a Sedas y por qué línea iba vos sabés en Lanús que hay un solo partido político que se van alternando el poder pero qué línea llevan yo sé, quizás ustedes no, que en Defensa más allá de Bragarnic, que todos les endilgan el presente a Bragarnic yo sé que en el club está José Leme y Diego Leme que llevan una línea futbolística de toda la vida y que en Bragarnic encontraron el socio ideal pero siempre fueron por el mismo camino entonces, es por eso que yo hoy hago esta editorial va a ser un poco más larga de lo normal y te cuento por qué San Lorenzo está a la deriva o por qué yo creo que San Lorenzo está a la deriva San Lorenzo trae a un técnico que tiene un parado de equipo contradictorio pero antes de decirte por qué el parado es contradictorio te voy a decir como te dije el sábado y como me puso el pobre Poroto de la Fuente por qué Poroto de la Fuente se dio cuenta de algo que el entrenador no vio no quiso ver o le chupó un huevo por qué yo te voy a hacer escuchar las dos previas ahora un fragmento de las dos previas del primer partido que hice previa que fue el segundo de la primer zona contra Estudiantes de la Plata en el partido del nuevo gasómetro y te voy a hacer escuchar un poquito de la previa del primer partido de esta zona contra Talleres de Córdoba entre uno y otro pasaron 5 partidos y el problema sigue siendo el mismo escucha veo las complicaciones que puede llegar a tener San Lorenzo en los costados porque los dos marcadores de punta de Estudiantes vienen porque los dos volantes externos de Estudiantes son de ataque de ataque, de ataque no tienen tanta vuelta pero atacan mucho y las complicaciones pueden ser cuando estos de a uno o los dos juntos hagan este movimiento para cerrar estas líneas y los marcadores de punta paz en el otro día en el primer tiempo en Mar del Plata lo hicieron y mucho el otro día en Mar del Plata en el primer tiempo tendrían que haber hecho dos o tres goles entonces ¿cómo queda parado Estudiantes? generalmente hace lo que ya hizo este año en el nuevo gasómetro en el debut de Mascherano Mascherano va a ir a buscar la pelota para que los marcadores de puntas vengan y desde ahí empezar a lanzar hoy con Leandro Díaz que puede cabecear o pivotear y con tres tipos de frente vuelvo a decir es el partido con argentinos con Estudiantes de la Plata esto es lo que me preocupa porque talleres suelen largarlos a los dos marcadores de punta a la vez y solos entonces ¿qué es lo que haría yo? vuelvo a decir lo mismo uno de estos dos tendría que quedar libre para que Navarro o Francis McAllister el más retrasado se ocupe de Oscar y si San Lorenzo queda así queda así cuando venga Enzo Díaz lo puede tomar Menosi y cuando venga Tenaglia sale Ramírez Oscar se recuesta con un 5 y Menosi con el otro y escuchaste desde el primer partido que vengo diciendo que San Lorenzo libera los costados desde el primer partido que vemos viendo que los marcadores de punta rivales no digo que nos hagan goles o que sean determinantes en el resultado del partido pero si son determinantes en la postura del partido ¿en qué? en que como dije en un video anterior jugué toda la vida de marcador de punta y la verdad fui un burro lo mío era marcar no era pasar al ataque pero si no me ponías a nadie adelante que me estorbara y yo me animaba a ir para adelante a por lo menos pararla tirar una pared y poder tirar un centro o ganar un córner o ganar un lateral ahora si me ponían a uno 15, 20 metros delante mío que yo sabía que lo tenía que gambetear como sé que no puedo no voy entonces eso es lo que preocupa de de no entender dónde está tu déficit y de no entender que debes modificar algo para que Elias Gómez no se venga al ataque para que Villalba de Aldocibi no se venga al ataque para que Godoy de Estudiante no se venga al ataque para que el otro día el chico de Colón que se me fue el nombre Vigo no se venga al ataque y puedo seguir nombrando los marcadores de puntas para que Enzo Díaz de Talleres no se venga al ataque puedo seguir nombrando los marcadores de punta de todo ese equipo vos me decís si fueron determinantes en el resultado quizás no pero el no marcarlos o el correrlos de atrás porque cuando ya vas a marcarlos corres de atrás hace que recupere la pelota cada vez más cerca de tu arco y cuál es el sentido de estos entrenadores modernos no los vamos a caractuar vamos a ponerles modernos que te juegan con tres delanteros que te juegan con internos lo que quieren es presionarte rápido para recuperar la pelota más cerca de tu arco para atacarte San Lorenzo con este parado lo que hace es recuperar la pelota mucho más cerca de su arco que delante entonces cada ataque de San Lorenzo ya nace forzado porque vos la quitás dentro de tu área con todo el equipo rival atacando vos la recuperás y querés salir jugando y en esas paredes la volvés a perder porque ni siquiera somos inteligentes de saltear líneas como dije en la previa del último partido que si San Lorenzo hubiese jugado con Díaz y Ángel adelante contra Bianchi y contra Olivera y la pelota vos la recuperás y la tirás al espacio para que esos dos jueguen un mano a mano en velocidad contra los dos marcadores centrales pesados es una cosa ahora San Lorenzo quería tirar paredes entre Rodríguez y Menosi o entre Salazar y Rodríguez o entre Salazar y Menosi o entre Pitón y Ramírez o sea habla de una inconsciencia táctica porque ya acá no le puedo caer a los jugadores a los jugadores le caigo por el primer gol que nadie marca a nadie pero en esto hay un lineamiento que baja el entrenador que hay que jugar siempre y en cualquier lado y de los cuales los jugadores se intentan convencer y no se dan cuenta de que no están las condiciones dadas para hacerlo pero San Lorenzo está en esa contradicción contradicción que te voy a explicar ahora contradicción que yo creo que te voy a explicar ahora por qué San Lorenzo sufre por los costados y por qué mantiene este parado ¿sí? está entre el convencimiento de una idea de juego que tiene el entrenador y las características de los jugadores entonces generalmente cuando uno llega a un plantel tiene una forma de jugar elige una forma de jugar cuando forma su plantel pero cuando se encuentra con un plantel si yo quiero jugar supongamos 3-3-2-2 o sea con dos enganches y no lo tengo en el plantel no puedo jugar 3-3-2-2 me tengo que adaptar a las características de los jugadores que tengo y por ahí ese 3-3-2-2 modificarlo y reemplazarlo para que el equipo se sienta cómodo y sea efectivo y productivo entonces te voy a explicar ahora con la tablita por qué creo que San Lorenzo está sufriendo lo que sufre y acá te muestro por qué hay una gran contradicción en San Lorenzo este es el parado que utilizan todos los que quieren jugar con internos ¿sí? es dos internos y tres puntas ¿por qué? porque cuando no tienen la pelota esto se transforma en un 4-1 4-1 ¿para qué? para tapar este espacio para tapar este espacio que San Lorenzo deja liberado y para darle una mano a los marcadores de punta de que no los agarren dos contra uno o tres contra uno como si agarran a Pitona a Rojas a Salazar o a Peruzzi entonces ¿dónde está la contradicción? la contradicción tiene nombre y apellido la contradicción en San Lorenzo es Oscar Romero y vos me vas a decir pero vos hiciste un video defendiendo a Oscar Romero claro ¿cómo no lo voy a defender? si está Oscar Romero en el equipo lo tenés que poner ¿por qué? porque más allá de sus intermitencias es un tipo que en cualquier momento o te hace un gol o te deja mano a mano entonces si vos tenés a Oscar Romero acá no podés jugar con Rombo en el medio porque estos dos no te van a volver porque los tenés que poner cerrados y ahí está el parado de San Lorenzo y ahí está el problema ¿cómo se soluciona este problema? o abrís a estos dos y que Oscar Romero cuando no tengamos la pelota se pare solo para hacerle sombra al 5 contrario ahí quedás más equilibrado de lo contrario no voy a dar nombres propios porque no corresponden y porque no soy el entrenador de San Lorenzo debés jugar con un solo delantero para jugar 4-1 4-1 o 4-2 3-1 ¿sí? porque al jugar 4-2 3-1 estos dos están más dispuestos para la marca y si no llega uno de estos dos hacen este movimiento o si este queda acá colgado hacen este movimiento entonces ¿entendés por qué a San Lorenzo le va como le va por los costados? porque hay una gran contradicción y porque o el entrenador no se anima a sacar a Oscar porque le pone cara de culo como le ponen todos los jugadores que salen o porque él cree que puede funcionar ser una nueva corriente dentro del fútbol jugando con internos y enganche y la verdad o la realidad porque nunca hay verdad es la realidad indica que San Lorenzo jugando así mira todo lo que deja a los costados es imposible si yo soy el 4 rival mira todo el espacio que tengo para atacar y si soy el 3 rival mira todo el espacio que tengo para atacar no me marca nadie como no me voy a animar entonces si vos querés jugar con internos que sería la conclusión no puede jugar Oscar Romero si vos querés jugar con Oscar Romero tenés que buscarle la vuelta por eso seguramente ahora aparezca la placa también Soso dice tal vez hay poco acierto de mi parte acá te muestro que hay poco acierto de su parte acá te muestro que es un capricho de él de mantener una estructura que es endeble acá te muestro que San Lorenzo hace que los rivales se sientan cómodos en la cancha de San Lorenzo encontrando espacios que no encuentran contra otro rival hay un poco de todo por eso el equipo no engancha no funciona no tiene fluidez de juego no se pasa la pelota entre ellos vos fijate que el único lugar donde San Lorenzo tiene algo definido dentro de la cancha es cuando Monetti le da la pelota a Donati Donati se la da Gattoni Gattoni se la da Ramírez Ramírez se la da Donati cuando lo vienen a presionar pum para arriba listo eso es todo lo que tiene trabajado San Lorenzo muy poco para un equipo grande para un equipo que si bien no es de los que más jerarquías tienen es de los más caros de la Argentina y muy poco para un equipo que quiere pelear un campeonato no podés pelear un campeonato sin marcar se van a cagar de risa porque saben que mi eslogan es marquen pero te das cuenta porque hay que marcar yo también quiero que San Lorenzo ataque con 17 jugadores si es posible pero primero marca porque si amor no te hacen un gol ya te llevas un punto después vemos cómo hacemos el gol busquemos las variantes para hacer un gol asegurame el cero en nuestro arco y me van a decir todos sí pero en la primera rueda tuvimos el arco en cero un montón de partidos jugaste dos partidos con estudiantes que recién hizo el primer gol anoche porque el último gol que había hecho todavía notaba el coronavirus en el mundo y tuviste dos partidos en cero o uno en cero contra un Aldo City que es de lo peor del campeonato no estoy ofendiendo a nadie estoy diciendo que no tiene un buen equipo y un partido en cero o dos partidos con argentinos que estaba reconstruyéndose como equipo porque se le estaban yendo todos los que estaban en el campeonato anterior ahí mantuviste el arco en cero cuando te jugaste con dos equipos que realmente intentan ser protagonistas o atacan te comiste cuatro en un ratito vamos a la conclusión final y para llegar al final y como conclusión supongo que a partir de esta explicación vas a entender un poco más el porqué de mi calentura contra Talleres o después del partido contra Talleres después del partido contra Colón más si después reviendo el partido escuchás a los 15 minutos del segundo tiempo que el entrenador dice estamos mal y no hace nada como para que algo cambie y el resultado se mantenga igual parte de ahí mi enojo no hay ninguna lo voy a aclarar por primera y última vez no hay ninguna apetencia profesional en mis comentarios yo por una cuestión de salud he dejado de dirigir no me interesa ser más técnico de fútbol como he estudiado para ser periodista y como soy un enfermo de San Lorenzo como cada uno que mira este video me he dedicado a hacer comentarios desde la pasión del hincha y aprovechando esos conocimientos que me dieron haber sido jugador y haber sido entrenador por las dudas para que nadie vea dobles intenciones mientras fui entrenador no hacía esto como yo ya sé que no voy a ser más entrenador porque tengo 50 años y porque no puedo exponer mi vida ni el sufrimiento de mis hijos a que yo me quede seco en una cancha de fútbol es que me dedico a hacer esto así que como esto ya se empieza a viralizar muchos pueden pensar que yo quiero ser técnico o que quiero algún cargo o que quiero algo en el club no yo lo único que quiero es que San Oneso gane que San Oneso salga campeón porque tuve la suerte de ver muchos campeonatos con mi papá después tuve la suerte en el año 95 salir campeón estando solo en la tribuna después tuve la suerte de estar con mi hijo en el 2001 2007 y 2013 ya pude estar con mi hijo y con mi hija y el éxtasis como hincha fue haber podido estar en la cancha en Córdoba con mi hijo Maxi que es el que edita todo esto y con mi hija Lourdes festejando y abrazándonos en la tribuna entonces ese es mi único objetivo por las dudas lo aclaro porque quien avisa no traiciona y yo lo único que quiero es como dijo alguna vez el papá que gane San Lorenzo y si me animo a decir todo esto es porque veo cosas que en San Lorenzo no funcionan como a mí me gustaría o como yo creo que debieran funcionar entonces tómenlos desde ese lado por eso mi interacción en Twitter por eso esta nueva función en la cual cubro mi adicción al periodismo y mi adicción a San Lorenzo y sale esto que ustedes están ayudándome a que se propague día a día como siempre si les gustó el dedito para arriba si se suscriben mucho más hoy ya somos 1260 los que estamos en este canal ojalá seamos 2000 3000 4000 5000 y ayude a que todos hagamos catarsis porque yo tengo la posibilidad de hacerla mediante el video pero también veo que ustedes la hacen mediante los comentarios y eso es lo bueno San Lorenzo está por encima de todos de todos ¿quedó bien claro? de todos y todos somos parte importante de San Lorenzo porque hoy hoy más que nunca sin nuestro aporte de la cuota social el club estaría muchísimo peor de lo que está entonces hagamos algo los que tienen el poder de decisión y los que tenemos el poder de la reacción y del del análisis para que San Lorenzo mejore no miren segundas intenciones yo quiero que San Lorenzo gane hasta en un campeonato de a ver quién se tira el pedo más largo siempre quiero que San Lorenzo gane y por eso utilizo esto como catarsis aprovechando que alguien lo escuche y ayude a que mejore escuchen bien a que mejore mi club porque yo lo siento mi club y yo quiero siempre que a mi club le vaya bien abrazo grande para todos